Empezamos precisamente pues con alegría, ¿no?, el programa, con esta música de carnestol, de carnavales, que llegan este próximo fin de semana, como decía nuestra compañera, a Villar de los Dispos, y es que Villar es hablar, si hablar de carnavales en la Unión Valenciana es sinónimo de hablar de Villar, y hablar de Villar de los Dispos es sinónimo de hablar de carnavales. Siempre van unidos de la mano, y como no, este fin de semana sale la fiesta a la calle y más de 15.000 personas esperan en esta localidad valenciana que se transforma para disfrutar, vivir la fiesta, y sobre todo, buscar ese disfraz más original entre todos los vecinos y vecinas de esta singular y peculiar población. Así que, para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a su alcaldesa. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes. Bueno, que un fin de semana muy importante, ¿no?, un fin de semana de alegría, nunca mejor dicho. Siempre hay alegría en Villar, pero el fin de semana se cabe más. Sí, para nosotros el carnaval, la verdad, que es la fiesta más importante que tenemos, y el fin de semana Villar, pues, es un río de gente, desfilando y disfrutando. Bueno, que no solo viene la máxima autoridad municipal a hablar de este carnaval tan importante para vosotros que se transforma en la localidad, más bien es muy bien acompañada de la concejala de fiestas y de una de las, o la presidenta, ¿no?, de la comisión, ¿no? Sí, de la secretaria. De la secretaria, secretaria, secretaria. Ana Belén, muy bien. Que digo que ya estamos en fallas, ¿no?, en este caso, antes de las fallas, en carnavales, ¿no? Ya estamos, ya no queda nada, ya huele a morca, como se dice en Villar. ¿Todo preparado? Todo preparadísimo. Ya arrancamos el día, bueno, el jueves, día 20, arrancamos con los 39 churrinazos, allí no tenemos chupinazos, tenemos churrinazos, y a continuación ya es el día dedicado al carnaval de la coordinadora. Cada día lo dedicamos a disfrutar del carnaval con una asociación, entonces le toca a la coordinadora de discapacitados de la comarca de... Bueno, de Villar y la comarca, creo que es. Bueno, el viernes estaremos con los niños y el sábado el día grande. Concejala, 40 años ya, se dice pronto, pero... Nos queda uno para llegar a los 40. Eso te dice casi, casi, por eso ya estamos ahí, estamos a casi 40 años ya de algo que se ha convertido en un referente, ¿no? Un referente para el Villar, además yo creo que para los villarencos, para nosotros, es como un punto de inflexión en el año. Es una celebración donde lo que hacemos es transmitir un montón de sentimiento y de lo que es en realidad el carácter villarenco con el carnaval. Sí, además es una localidad que está a tan solo 30 minutos con mucho de la localidad de Valencia, de la ciudad del Cap Casal, definitiva, que no hay excusa, ¿no?, para acercarse. Casi que no hay excusa, exactamente, estamos muy cerquita, apenas 40 minutos en coche y la verdad que es muy cómodo llegar a Villar. Bueno, una programación muy intensa, ¿no?, la que tenemos y sobre todo la hospitalidad de todos los vecinos de Villar, ¿no? Además el carnaval se caracteriza por eso, porque cualquier persona que llegue a Villar se puede integrar en los desfiles y participar del carnaval. Estamos viendo imágenes de años anteriores y la programación, Ana Belén, súper intensa, es decir, que aquí hay actividades para todos los públicos. Sí, sí, como te decía al inicio, el carnaval es inclusivo, es brazos abiertos, estamos por y para la gente, entonces empezamos el jueves con el centro de Villar de Discapacitados y Serranía, bueno, Villar y Comarca. Les hacen ellos una especie de carnaval, desfilan, no sé si vamos a poder, ah, bueno, esto es el carnaval del sábado, el desfile más grande. Y después de los actos del jueves, que, bueno, les acompañamos, hacen su propio desfile, vamos muy integrados con ellos, tenemos el honor de que nos hacen nuestro chinchoso. Entonces es una figura muy típica en Villar, que es un poco la persona que más grimateado durante todo el año y que estás un poco, que necesitas quemar los malos rollos que tienes, ¿no? Pues ellos nos hacen una figura espectacular entre uno de los personajes más icónicos del año y, bueno, se encargan de hacerla para el carnaval, el carnaval se lo recoge el jueves y a continuación hacemos una pequeña verbena para la gente así más pequeñita, más que está en Villar el jueves. El viernes lo disfrutaremos por todo lo alto con el carnaval escolar y con las murgas, son las famosas chirigotas de Cádiz, nosotros tenemos las murgas, que son como más locales, van más a la crítica, María Ángeles tendrá la oportunidad de... Es un honor, es un honor, en Villar dicen que si no sales en las murgas no eres nadie. Entonces aquí la Corporación Municipal está preparada para ello. Y bueno, luego acabaremos obviamente el día grande, el sábado, que esperamos que vengáis todos, estáis invitados. Y como ha dicho antes al inicio Gloria, el carnaval de Villar no solamente es para las comparsas, que estamos todo el año, el año que no eres de la comisión eres comparsa. Entonces no solo es para las comparsas, sino que cualquiera que llegue es bien recibido y se puede incorporar y disfrutar. Y además dos sorprestazas, ¿no? Vértigo el viernes, sábado de la tribu, es decir, que la noche va a ser larga. Va a ser larga y está todo disponible para darlo todo y pasarlo y disfrutar de la mejor manera posible. Se transforma el pueblo, ¿no? Sí, porque recibimos 15.000 personas, alrededor de 15.000 personas. Somo no llega a 4.000, entonces claro, recibimos muchísima gente y el ayuntamiento hace un gran esfuerzo en seguridad, en refuerzos. Pero bueno, bienvenidos sean. Pero como yo hablo con los alcaldes y las alcaldesas que pasan por aquí, qué importante, ¿no? Para la economía local. Para la economía local es súper importante. Además, este año nos han declarado fiestas de interés turístico autonómico, que eso también es un reconocimiento a toda la labor que han hecho comisionadas, comisión, desde que el carnaval existe. Y ahí estas banderitas que vamos a tener por todo el pueblo, ¿no? ¿Ya la tienen todos los vecinos o no? Todos. Casi todos. Casi todos. Y los que no pueden venir a recoger la local de carnavales, que allí, por un donativo económico para que el carnaval siga para adelante, las tenemos a su disposición. Porque vosotros, para que el carnaval siga vio durante todo el año, hacéis concurso de carteles, es decir, que se hacen una serie de actividades todo el año, ¿no? Para ello. Está el carnaval de verano también. Luego se hacen fiestas a lo largo del año, que las organiza la comisión. Necesitamos recaudar fondos a lo largo del año, entonces lo que hacemos es diversas fiestas. Bueno, empezamos hace poco, bueno, hace poco no, en 2011, una comisión pionera ha decidido hacer por primera vez la Octoberfest en Villar. Y bueno, pues cuenta, ya estamos en 2000, bueno, en la última edición le hicimos estos carnavales y la verdad es que es un día de mucha fiesta, hacemos de todo en la comisión. O sea, te preparamos una Frankfurt, te preparamos una hamburguesa, te vendemos cerveza de la que pidas, es a nivel ya de degustación también y conseguimos recaudar dinero porque lo necesitamos, porque necesita un apoyo económico. Además del que nos da el ayuntamiento, necesitamos el apoyo económico del pueblo. Bueno, casas transformadas, me imagino que ya, disfraces en marcha y animando detalles. Porque además todo es artesanal, ¿no? Claro, sí, 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 las comparsas, cada comparsa, pues elige un traje y pues los últimos meses se dedican a elaborarlo. Muy bien. Me imagino que como en todas las localidades en estos casos ahora también habrá sus piques, ¿no? Entre las comparsas. Sí, 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 pero es sano, es muy simpático, es muy simpático, siempre estamos con el cierto secretismo entre comparsas, pero por otro lado también tenemos miedo por no coincidir casi en el traje, entonces estamos ahí, es algo muy divertido. Mira por la noche en la calle cuando no hay nadie, sábado con el traje, ¿no? Bueno, este último mes no hay nadie por la calle, estamos todos preparando nuestro disfraz y estamos todos enclaustrados en nuestras sedes para hacer el disfraz de carnaval. Muy bien. Y las murgas, también están los murgueros preparando sus... Y después del sábado, después del carnaval, lo que hacéis es quemar, ¿no? Claro, la fiesta acaba, a las 12 de la noche se lleva en procesión a la morca, la llevamos hasta la hoguera donde la depositan los comisionados y se quema la morca porque al final lo que estás haciendo es envillar, quemamos la morca porque quemamos la carne, porque entramos en cuaresma y durante 40 días no... Entonces, justo, justo, como es a las puertas de la cuaresma es lo que se hace y a las 12 de la noche se apagan todas las luces de las calles principales por las que va a transcurrir y acompañada de su banda de música, de los comisionados, de plañideras y de todo el que se quiera unir y con la música, la llevamos en andas, que este año va a ser espectacular ya, o sea, os lo anticipo, va a ser... Porque no se sabe quién es todavía, pero es una gente que se... Siempre la morca es, bueno, la tienes ahí en el cartel, la morca es un embutido típico de billar, lo que pasa que allí en vez de llamar la morcilla le llamamos morca y lo que pasa es que la ataviamos conforme la comisión se disfraza. Cada año la comisión elige una temática y sus disfraces van a conjunto todo, o sea, tiene que ir hasta la morca vestida como la comisión. Entonces este año, además de que va a ir muy guapa, además va a espectacular, así que te invitamos ya para que vengas, lo veas y estés allí. Aparte de no invitarme a mí, lo más importante es que invitamos a la gente. Hombre, por supuesto. Yo seguro voy a estar, pero la gente sobre todo hay que acercarse, ¿no? Ahí había, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, claramente, está todo el mundo invitado y la verdad que se lo van a pasar genial, repetirán seguro el que me haya venido. Así que como decía la concejala, ¿no? Que quien va a aviar, repite, que hay muchos motivos para el 365 días del año a aviar, unos grandes jamones, hay muchas cosas, hay una gastronomía, ¿eh? Sí, la olla churra, la tenemos. Pero sobre todo este que te sale especial. Sí, además está en buen tiempo, así que estaría invitado todo el mundo a que disfrute de los carnavales. Claro que sí.